¡Hey! ¿Qué tal gente de YouTube? Soy TheMauri y estamos aquí en Apex Legends. Estoy jugando con mi compa el Jesus y nada, es una partida que me dicen con muchos kills y espero que les guste. Ah, ¿dónde está? Simón. Ah, medio raro, güey. Yo no le hallé, güey. Ajá, yo no le hallé, güey, la verdad. Simón, güey. A mí te hace unos tutoriales, güey. O sea, si me pides ayuda a mí, güey, te hagas igual, güey. ¿Cómo? 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 Cayó gente, güey. Echan paso, güey. Tres al ecuador, digo morado Acá es el loco azul No, a ver si, escucharon pasos, pero se detuvo, oye, 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 oye. No, 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 no. 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 No, 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 no. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡A la versión, güey! ¡No, no, no, no! ¡Se ve aquí! ¡Estamos en una, güey! ¡Bueno! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Está ahí! ¡Está ahí! ¡Se lo robé! ¡Quema! ¡BOOM! ¡Mensack! ¡Está murió a ver! ¡Gracias, güey! ¡Gracias! 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 ¡Me está ahí, güey! Oh, yo quiero el... A ver si no lo agarra eso, güey. Tumbeo un... Ah, entonces a lo mejor de ahí lo sacaron, güey. Es que tumbeo así como un robotsito, güey. ¡Escurricate! ¡No hay cinco más! ¡Gracias! ¡No hay un reto en los equipos! ¡Nos de un equipo de novia! ¡No hay un equipo de mi equipo! ¡No he tirado! ¡No hay un equipo! ¡Genoma! ¡Nos de un equipo! ¡Esto es un equipo de equipo! ¡Casi, si no es! ¡Que te hagas! ¡Gracias! ¡Bájate, bájate, bájate! ¡Vente aquí, güey! ¡Sí me vio, eh! Oh, tiene una adentro 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 Oh, corre güey Crearon una a uno, ¿no? Ah, bien Oh, tiene una adentro Oh, tiene una adentro Oh, tiene una adentro Oh, tiene una adentro Nah, no puedo subir ¿Lajaron? ¿Se fueron? Oh, tiene una adentro 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 Bien, 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 bien Qué buena, güey Qué bueno que te reviví, güey Ah, no Ah, no, entonces sí, güey Quedan tres squads, digo, dos squads, güey Han de ser solos, güey Si hubieran sido tres, nos hubieran venido a atacar, voy a decir, muy, muy rápido Sí, yo también Se van a salir ya, faltan 20 segundos Sí, ya está aquí Sí, mira, ahí me marcó Ahí va, ahí va Y el otro Matálo, 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 matálo Sí, sí, güey Tú me mismo fue para YouTube Tú eres el Apex.